El diablo tiene visión de futuro, o sea, el diablo tenía o tiene la capacidad de ver el futuro, de saber qué pasará con las personas, si puede ilustrármelo con la Biblia mejor. Wilber Toruño Trejos. Wilber, el diablo no es omnisciente, el diablo no puede ver todo, el diablo simplemente pues puede ver el presente y puede saber que si él seduce a alguien, las consecuencias van a ser fatales. En el caso, por ejemplo, vamos a ir al principio, Adán y Eva, cuando Satanás en forma de serpiente seduce a nuestros primeros padres. ¿Qué es lo que le dice la serpiente? La serpiente le dice a la mujer, no es cierto que morirán, ustedes no morirán. Es decir, le está diciendo mentira. ¿Por qué? Porque bien sabía Satanás que si ellos pecaban, iban a perder el paraíso. Y el paraíso no es otra cosa que relación con Dios. Y al perder la relación con Dios, iban a perder la vida de Dios en ellos y por lo tanto iban a morir. Pero Satanás, para decirles una mentira, para hacerlos caer, les dice, no es cierto, ustedes no morirán. Es que Dios sabe muy bien que el día en que ustedes coman de este fruto, se les abrirán ustedes los ojos y serán como dioses. Y entonces la mujer peca y el hombre peca y los dos pierden el paraíso. Satanás tiene muy poco poder comparado con el poder de Dios. A veces pensamos como que Satanás tiene control sobre nosotros, Satanás hace lo que le da la gana con nosotros como si fueran marionetas o como si fueran robots. Eso no es cierto. Dios le da cierto poder a Satanás, como en el caso del libro de Job, capítulo 1, que le da cierto poder para atentar a Job, pero le da cierto poder ¿para qué? Para que Job pueda escoger entre Dios o Satanás, entre el bien y el mal. Como dice su palabra, la palabra de Dios en Deuteronomio, capítulo 30, versículo 19, delante de ti presento el bien y el mal, la vida y la muerte. Y dice la palabra de Dios, escoge el bien y vivirás tú y toda tu familia. Satanás no tiene poder. El que tiene poder es Cristo Jesús y con Cristo muestras la victoria. El que tiene poder es Cristo Jesús y con Cristo muestras la victoria.